¿Qué tal amigos? Esta es una serenata muy especial porque es dedicada a un gran amigo, un colega. Estamos hablando de Paul Supamesa, que ahora nos está viendo desde el cielo. Un hombre muy luchador, un hombre que nos ha dejado siempre su sonrisa y su alegría. A todos los que lo conocimos, promociones, esta serenata con mucho cariño de la promoción 2006 del ISPA, de educación física. Todos los que te hemos conocido querido Paul, te queremos y ahora dejas un vacío muy grande. Pero sabemos que te nos has adelantado querido amigo, por eso esta serenata es para ti. Y nuestro amigo desde los Estados Unidos, Juan José, te dedica este temita, este primer tema con mucho cariño para ti, porque sabemos que tú siempre has sido y serás un triunfador. Con el saco sobre el hombro, voy buscando mi destino. No me importa a mí la gente, mas yo sigo mi camino. Con el saco sobre el hombro, con el saco sobre el hombro, y mil sueños en mi mente. De la vida no me asombro, si luchar es lo corriente. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Y seguiré buscando felicidad, porque en alguna esquina está esperando por mí. Con el saco sobre el hombro, voy cruzando la ciudad. Uno más de los que anhelan, el amor si es de verdad. Calles, parques, muchos bares, son testigos de mis ansias. Y el amor que estoy buscando, es mi única esperanza. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Querido Paul, tú que nos escuchas desde el cielo, ahora te toca cuidar y velar como siempre lo has hecho. Por los seres más queridos, por tu mamita, tus hermanas, tu querida hijita. Así que querido amigo, queremos seguir dándote este gran homenaje, porque tú te mereces esto y mucho más. Todos los que te hemos conocido sabemos lo luchador que has sido. Siempre has demostrado ser un gran deportista, el rey, el rey del fútbol. Como no, recordar aquellos momentos y esas alegrías. Por eso, un abrazo de toda tu promoción que te queremos. La promoción 2006 del ISPA, Educación Física. El rey para ti. ¡Échale el fútbol! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Un abrazo hasta el cielo, Paul, su pamesa. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar y rodar, después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Un fuerte abrazo para ti querido Paul, y queremos darles también nuestro sentido, pésame y nuestras condolencias a toda la familia, que aquí está, solamente decir que el consuelo y la fortaleza viene de Dios. Ahora Paul sabe que Dios es amor, y que ahora lo ha recibido con los brazos abiertos. Y todos los que estamos aquí, ciertamente con un vacío, pero también con la certeza de que ahora, Paul vive eternamente con Jesús, y que se nos ha adelantado, porque nos volveremos a ver, nos volveremos a ver y a encontrar, a encontrarnos juntos. Este tema, con mucho cariño, terminamos esta serenata despidiéndonos con todo el amor y el afecto, que siempre nos ha caracterizado esta promoción, esta unidad, esta hermandad y esta amistad. Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Hoy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, a tus brazos otra vez. Porque nos volveremos, porque nos volveremos a encontrar, mi hermano querido. Paul, su pa mesa, un abrazo hasta el cielo. Toda tu promoción 2006 de Lispa, educación física, te queremos. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Un abrazo hasta el cielo querido Paul Y ahora intercede por todos nosotros